Moven de la clase alta chilena, que educada en Francia, literatura, música y teatro, y arrastrada por la pasión incontrolable de un amor no correspondido, atenta contra la vida del amor imposible. Es el 26 de enero de 1941. Ella bebe un vaso de Cointreau en el Hotel El Crillon, sale precipitadamente a la calle Agustina, son las 5 de la tarde, y, llamándolo por su nombre, Eulogio, le tira tres balazos a quemarropa. Escándalo en la prensa, en las calles, en el mundo literario. Ella declara, al matarlo a él, estoy matando mi propia mala suerte. Esta es la historia de una mujer que escribió la prosa más sugerente, sensible e innovadora de América Latina. Esta es la historia de María Luisa Bombal y la amortajada. Ella marcó en la narración una ruptura total con el criollismo, que era un poco la moda en esa época. Siempre, siempre encuentras otra lectura, siempre te sorprende el lenguaje, siempre hay algo nuevo. Para mí lo admirable, más que como escritora o no, es el tema de vivir intensamente y llevar eso hasta el final. ¡Suscríbete al canal! La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. La poesía es de quien la usa, no de quien la usa. Su gran valor estilístico consiste en haberle dado voz a las experiencias de mujeres que superan las frustraciones que les origina una sociedad patriarcal y lógica a través de acciones y compensaciones oníricas. Digamos que es un tipo de literatura no feminista, pero plena de revelaciones femeninas. En 1938, María Luisa Bombal publica La Amortajada. La novela cuenta la historia de Ana María, una mujer que en su propio velorio rememora los episodios más importantes de su vida, mientras recibe la visita de sus seres queridos. Eran años agitados. La década había comenzado con la gran depresión económica, en la que Chile tuvo el dudoso honor de ser, de entre todos los países del mundo, el más afectado. Ideologías como el comunismo, el fascismo y el nazismo cruzaban las fronteras ganando adeptos. Morir por el ideal era parte de la consigna. En Santiago, un grupo de jóvenes miembros del Movimiento Nacional Socialista se toma el edificio del Seguro Obrero. 63 personas mueren en los disturbios. Movimientos como el feminista luchan también para ganar nuevos espacios. Tres años antes, la emancipación de la mujer había vivido uno de sus mayores triunfos, cuando a las elecciones municipales de 1935 se les permite a las chilenas, por primera vez, ejercer el derecho a voto. En el mundo literario de la década del 30, las confrontaciones también eran pan de cada día. Son los tiempos de la llamada guerrilla literaria. La escritora Raquel Olea. Acordémonos que es el tiempo del ascenso del Frente Popular, del nacimiento de los movimientos obreros, de las luchas de reivindicación. Y la novela chilena estaba muy orientada a ese lugar, a esa representación del mundo. La María Luisa Bombal se sale absolutamente de eso, ¿no? Ella no fue una mujer de organizaciones, no fue una mujer de grupos, no fue una mujer de colectivos. Ella fue una mujer hacia adentro, ella fue una mujer solitaria, fue una mujer de escritura. Y creo que también eso tiene que ver con su clase y con su procedencia. Ella no era feminista, y le cargaban a feministas, y a veces empezábamos a hacer chistes, y ella me contaba chistes de feministas, pero poniéndolas en ridículo. Mónica Echeverría adaptó La Amortajada al teatro. Yo la conocí en casa de mi madre, que en esa época hacía unas pequeñas terturias literarias. En las tardes llegaban escritores. Y en una de ellas llegó María Luisa, que no era muy procliva a las tertulias literarias de ese estilo, pero esa vez llegó, entonces ahí la conocí a ella. Yo no diría que era bonita, no, era más bien fea. Pero tenía una gracia, tenía una picardía, tenía una sonrisa y una manera directa y atrevida de hablar, irreverente, que la hacía inmediatamente que todo el mundo la escuchara. La escritora Isabel Velasco cultivó una profunda amistad con María Luisa Bombal. Bajita, chasquilla, pelito oscuro, negro, su nariz pará, unos ojos como de bambio, ya, así largos. Y no era buena, moza, pero gran encantadora, muy encantadora. Tras la muerte de su padre en 1922, María Luisa es enviada por su madre a estudiar a París. En la Ciudad Luz estudia teatro y violín, y luego literatura en la prestigiosa Universidad de La Sopón. En 1931, a los 21 años, regresa a Chile a bordo del transatlántico Reina del Mar. En Valparaíso la esperan su madre y sus dos hermanas, junto a un amigo bastante mayor, que de inmediato llama la atención de la joven María Luisa. Este encuentro marcará su vida para siempre. Estaban esperando en Valparaíso la madre, las dos mellezas, y Eulogio Sánchez. Eulogio era un hombre casado, pero muy joven, separado, que era muy amigo de la melliza bomba, la hermana. Entonces parece que ahí fue un flechazo tremendo. Y ahí empezaron a verse. Eulogio Sánchez era un hombre de negocios, de reputada familia y preocupaciones variadas. Alarmado por el avance del comunismo en Chile, fundó las milicias republicanas, una organización paramilitar que llegaría a reunir más de 50.000 miembros. Otras de las aficiones de Sánchez eran, además, los aviones y las mujeres. Y él era piloto civil. Yo creo que ahí residía su mayor encanto. Las sacaba a volar, las llevaba, las traía. Y en esa época no era tan fácil volar. Tener amores libremente de soltera, muy joven, con un hombre casado y de ese renombre que era Eulogio Sánchez, muy conocido, era una cosa que no hacían las muchachas jóvenes de la sociedad, digamos, oligarca de Chile. Y eso lo hacía ella. Yo una vez le hice a la María Luisa, esa pregunta ya entre mujeres. Oye, ¿cómo era Eulogio Sánchez? Y me dijo una palabra, una sola palabra, pero tan graciosa, que la pinta tan bien a ella como era ella, como mujer. Tremendoso me dijo. Eso fue lo único que me dijo. Tremendoso. La relación con Eulogio Sánchez influye en la vida de María Luisa Bombal hasta el final de sus días. Una relación turbulenta, incompleta y llena de episodios violentamente apasionados. Claro, María Luisa llegó a almorzar a la casa de Eulogio, un departamento que tenía en el portal Fernández Concha, creo. Como llegó antes y siempre iba, se fue a registrarle los papeles. Y ahí le pilló cartas de la lusa roja. La niña con que se la jugaba Eulogio. Entonces María Luisa le hizo una escena a Eulogio, una pelea. Mira si parece novela, ¿no? Y María Luisa, por asustarlo, a lo mejor era por... Se plantó un balazo. Aquí, en el corazón, tenía como una marca, como un siete, fíjate. En su cuento, Tan roja es tu sangre, Alejandra Costamaña se inspira en la vida y obra de La Bombal. Desde ese minuto, ella no puede desprenderse más de esa pasión y empieza a vivir este amor que va dando y soltando. Muy luego él se desenamora de ella y ahí empieza la gran tragedia. Porque ella no puede soportar este abandono y sigue tras su huella. Y hay un episodio en la última, digo, en la mortajada, en que tras el despecho de su amor, que es Ricardo en ese momento, su primer amor, ella también pesca una pistola y va al bosque y se apunta al pecho, se apunta al corazón y finalmente le dispara un árbol. Hay un paralelismo que es evidente. Y la obra de la María Luisa Bombal está llena de citas de su vida. Y su vida está llena de citas de su obra. Ahí hay como una fusión. ¿Aquel brusco, aquel cobarde abandono tuyo, respondió a una orden perentoria de tus padres o a alguna rebeldía de tu impetuoso carácter? No sé, nunca lo supe. Solo sé que la edad que siguió a ese abandono fue la más desordenada y trágica de mi vida. Oh, la tortura del primer amor, de la primera desilusión, cuando se lucha con el pasado en lugar de olvidarlo. Recuerdo el enorme revólver que hurté y que guardaba oculto en mi armario, con la boca del caño hundida en un diminuto zapato de raso. Una tarde de invierno, gané el bosque. Muy lejos de las casas me detuve, al fin. Saqué el arma de la manga de mi abrigo. La palpé, recelosa. Con infinitas precauciones me la apoyé contra la sien, contra el corazón. Luego, bruscamente disparé contra un árbol. Ay, no, nunca tendría ese valor. Y sin embargo, quería morir. Quería morir, te lo juro. A los tres meses de mi intento de suicidio, mi desamparo fue absoluto. Eulogio me arruinó la vida, pero nunca pudo olvidarlo. Recuperada de su herida, María Luisa recibe una invitación de parte del recién nombrado cónsul adjunto en Buenos Aires, su amigo Pablo Neruda. El poeta la invita a pasar una temporada con él y su esposa en la flamante residencia de ambos, en la calle Corrientes. María Luisa acepta. Se quedará un año. Su amiga íntima, cronista y escritora, Sara Vial. Esta foto se la regaló Neruda, mira, parece Carlos Gardel. Y le pone, bueno, está incompleta, dice, María Luisa adorada, abeja de fuego, te beso el corazón, Pablo, 1933. Y ahí está ella al frente. Pero él la adoraba, pero como amigo nomás. No sé si Neruda se dio cuenta lo importante que iba a hacer María Luisa en la narración, pero la protegió, le gustaba, le gustaba su manera de ser. El escritor y amigo de María Luisa Bombal, Manuel Peña. María Luisa Bombal me hablaba de cuando ella vivió en el año 34 en Buenos Aires y compartía en una cocina que tenía muy buena luz para escribir en una mesa de mármol con Pablo Neruda. Entonces se peleaban la mesa los dos, porque era fantástico para escribir de noche. Y ahí Neruda escribía la primera parte de Residencia en la Tierra y la María Luisa escribía la primera parte de La Última Niebre. En la capital argentina, María Luisa encontró la inspiración para escribir. Y otra cosa que encontró fue marido. Jorge Larco era del grupo de artistas. Entre pintores, escultores, escultores, escritores. Conocí a Jorge Larco, que a ella le agradaba mucho. Se hicieron muy amigos, eran muy unidos en la amistad. Y era un hombre alto o hermosísimo, pero muy asediado por el sexo masculino. Bueno, y terminó casándose con Jorge Larco, sabiendo, María Luisa, las tendencias de Jorge Larco. Pero a ella no le importó porque creyó que lo iba a tener para siempre. Si la María Luisa soñaba con un amor. Tú eres la única mujer de la cual yo me he enamorado. Y como se casaron, con la cual yo he podido estar. Nadie más. Entonces le dijo, pero yo me dijo, es difícil que yo luche contra mi naturaleza y tú lo tienes que comprender. Y ella era tan inteligente que lo comprendía. En Buenos Aires, María Luisa Bombal se codea con la bohemia y con la intelectualidad más sofisticada de la época. Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Victoria Ocampo. En 1934 publica su primera novela, La Última Niebla. Gran éxito y obra en la cual se perfila sus características fundamentales. Reina de la ambigüedad, patrona de la incertidumbre, equilibrista entre la realidad y el ensueño. En buenas cuentas, mujer. Era capaz como de casarse con un homosexual y de decirlo. Gracias al gran éxito de La Última Niebla, María Luisa Bombal goza de una gran popularidad entre la intelectualidad argentina y chilena. Neruda, con quien vive en Buenos Aires, la bautiza como abeja de fuego. Y a Lone la titula, Princesa de las Letras. Escribe entre 1937 y 40 para Sono Films. Y hace incluso un guión para Libertad Lamarque, que se llamaría La Casa del Recuerdo. Paramount compra los derechos para adaptar al cine La Última Niebla. Film que jamás llegó a realizarse. Pero, durante esos años, escribió La Amortajada. Me acuerdo que una vez, cuando vivía con Pablo en Buenos Aires, tuve un sueño terrible. Soñaba que veía los pies de alguien acostado. Solo los pies. Pero yo sabía que eran los pies de un muerto. Y desperté espantada. Y entonces fui a contarle a Pablo. Ella describe la muerte como un estado de evasión feliz. Cuando siente que se la lleva como un viento y va pasando toda la vida. Antes de que hayan llegado todos a mirarla y qué sé yo. Ahora que me saben muerta, allí están rodeándome todos. Y entonces, a partir de eso, es ella muerta y cómo todos la van rodeando. Y se va haciendo esta reconstitución del pasado, de alguna manera. ¿Cómo la bombal pudo armar ese lenguaje para expresar la experiencia de la muerte? O sea, para mí ahora esa es la muerte, ¿te fijas? Esa es la muerte, esa es morirse. Una experiencia que no es dolorosa para empezar, fíjate. En Buenos Aires, cuando publicó ese libro, la amortajada circuló en muchos hospitales. Porque los enfermos que estaban a punto de morir leían ese libro. Los médicos recomendaban que el enfermo que estaba a punto de morir leyera ese libro. Porque los ayudaba a bien morir. Era una manera de entrar en la muerte con una dimensión maravillosa. Se estaba muriendo el amigo de un amigo de ella. Llegó corriendo a buscarla, le dijo María Luisa. Se está muriendo un amigo mío que lo único que quiere es verte antes de morirse. Porque él dice que cuando leyó la amortajada, le perdió el miedo a la muerte. Y él no tiene miedo ahora de morirse, pero te quiere ver. Quiere, aunque sea mirarte. Uy, ella se emocionó mucho y fue a verlo. Él estaba, era un hombre joven, de unos 30 años, y le tomó la mano a ella así y le dijo, gracias, le dijo. Escribí la amortajada porque siempre me aterró la muerte. Ahora yo no creo que la muerte sea algo definitivo, no. No, la muerte para mí es un despegarse gradualmente de la vida, poco a poco. Y es así como se ve inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho revestido ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego. Levemente cruzadas sobre el pecho y oprimiendo un crucifijo, vislumbran sus manos. Sus manos, que han adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. Y de golpe, se siente sin una sola arruga, pálida y bella como nunca. La invade una inmensa alegría que puedan admirarla así, los que ya no la recordaban, sino devorada por fútiles inquietudes, marchita por algunas penas y el aire cortante de la hacienda. Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos. Es una novela que no es novela, te fijas. Es una novela que rompe la estructura lineal de la novela, el tiempo de la novela. Entonces, en ese sentido, ella sí es precursora. En la literatura chilena, ella es sorprendente. La mortajada, yo la veo siempre como una especie de crónica de la desilusión y crónica de la fragilidad de los vínculos. Una novela tan intimista, una novela con un lenguaje tan poético, una novela que intenta narrar de una manera muy concisa y muy desde los espacios mentales. Es un poco la reconstitución desde la muerte de una vida que ha estado marcada por el dolor, por el dolor apasionado. Y por eso ella la encuentro muy importante también si lo pensamos desde el punto de vista de la escritura femenina, te fijas, porque también lo femenino, los sentimientos, la intimidad, la poesía está como estereotipado. Ella sale de ese lugar a la narración, pero junta esos dos espacios. Ella escribe lo que después va a vivir. Generalmente uno vive y después escribe. Acá es al revés. Es una literatura muy anticipatoria de lo que a ella misma le va a ocurrir. Porque en todas sus novelas siempre sus heroínas descansan, se apoyan en hombres maduros, en hombres mayores que ella. Es así como paralelamente a su trabajo en la novela, su relación matrimonial con el pintor argentino Jorge Larco se deteriora rápidamente. Porque ella era muy tierna, muy dulce, muy entregada, muy niña. Quizás buscaba a su padre, los hombres, porque siempre fueron bastante mayores que ella. Pero, me dijo, antes del año del matrimonio, volaban los jarrones. Porque la María Elbiza era muy histriónica y estudió teatro en París. Volaban los jarrones. Y me empiezan a venir unos celos espantosos. Siéndome, decía que yo no estaba enamorada de él, pero era mi marido. Y, bueno, ahí ella buscó, tuvo otra aventura, porque evidentemente el arco se fue, ya que era frío el arco, recibía amigos en la casa. Decía, pero María Luisa, compréndeme, si nosotros somos amigos, hemos hecho un pacto, yo no te he engañado, tú sabes mi naturaleza. Hasta que terminaron muy mal. Y la María Luisa tenía sus amores, que el arco la dejaba, pues, y era lógico. Su marido la había mirado largamente. Una mirada inquisidora, tierna. Ana María, dime, ¿alguna vez llegarás a quererme como yo te quiero? A ella se le habían agolpado las lágrimas en los ojos. Yo te quiero, Antonio, pero estoy triste. Entonces él había continuado con el mismo tono razonable y dulce. ¿Qué debo hacer para que no estés triste? Si la casa no te gusta, la transformaré a tu antojo. Si te aburres sola conmigo, desde mañana veremos gente. Daremos una gran fiesta, tengo muchos amigos aquí. Pero ella movía de un lado a otro la cabeza murmurando. No, no. Ahora le era odioso el tono de Antonio. Tal vez extrañes ciertas diversiones. Haré venir del fondo un par de alazanes e iremos al parque por las mañanas. Ana María, habla, di, ¿qué quieres? Se había aferrado al brazo de su marido deseando hablar, explicar. Y fue aquí donde su pánico rebelde saltó por sobre todo argumento. Quiero irme. La novela cautivó a los críticos, especialmente a Hernán Díaz Arrieta, el respetado Aloni. Hernán Díaz era el que marcaba la pauta de lo que podrían ser buenos y malos escritores en Chile en ese momento. Él era un crítico el más escuchado en Chile de esa época y él inmediatamente sintió el talento que había detrás de esta escritora joven, nada conocida. Y inmediatamente la elevó al primer rango de la escritura femenina y de la escritura narrativa en general. Tuvo buenas críticas desde el inicio, pero de todas maneras era como considerado un poco un producto raro, digamos. No se la tomaba muy de igual a igual con el resto de los escritores hombres, digamos, de la época. Su amigo Jorge Luis Borges, quien al principio se había manifestado escéptico con la idea de la novela, escribe en la revista Sur. Libro de triste magia. Deliberadamente su gané. Libro de oculta organización eficaz. Libro que no olvidará nuestra América. La Mortajada fue publicada por primera vez en 1938, cuando María Luisa Bombal tenía apenas 28 años. De inmediato la crítica la llenó de elogios, reconociendo su brillantez y originalidad. La Furcada escribió, ¿Cómo una muchacha tan joven podía manejar una prosa tan firme, delicada y violenta? Hay en este libro ráfagas del mejor D. H. Lawrence. Y en verdad, estas páginas están llenas de secretos rumores de la naturaleza, de fiestas de intuición y muerte amable, imágenes inquietantes y desestabilizadoras. Muerte, pero nada fúnebre ni macabra. Más bien, la Mortajada es un canto melancólico a la vida. Se amontonó la gente, se la llevaron presa. Y de repente dicen que llega un amigo a verla a la casa coleccional, empezó a salir por las radios y todo. Total, la María Luisa era demasiado conocida para que esto no produjera una conmoción. Un gran éxito de críticas y ventas, un hito literario. Sin embargo, no todo andaba tan bien. En 1940 muere en Estados Unidos el primer marido de María Luisa Bombal, Jorge Larco, y el amor por Eulogio Sánchez, reflota a la superficie. De paso por Chile, en 1941, María Luisa Bombal protagoniza el atentado contra su gran amor. En la calle Ahumada, la multitud la detiene y ella grita, yo le disparé, yo lo maté, yo soy la única culpable. Ignora que mientras tanto, Eulogio Sánchez, acompañado de su amigo Francisco Cuevas, va camino a la posta central. Al enterarse, Eulogio, de quién había atentado contra él, exclama ¡Qué raro que haya sido la María Luisa Bombal! Años que no sabía nada de ella. La noticia de que Eulogio Sánchez se ha casado con otra mujer afecta de tal modo a María Luisa Bombal que los celos la impulsan a dispararle a quemarropa en plena vía pública. Ella regresó otra vez de Buenos Aires y venía muy mal porque en el fondo nunca había olvidado. Es como dice la canción, un gran amor no se olvida ni se deja. Ella se viene a Chile, pero se compra una pistola, una pistolita de calibre 22, y la guarda en la cartera. Entonces lo espera, lo espera, digamos, cerca, hasta que un día logra verlo bajar con otro amigo, entonces lo empieza a seguir, pero de una cierta distancia, para que él no se dé la cuenta. Y de repente, viene y le dice, ¡Eulogio! Eulogio dio vuelta la cabeza, y ella le plantó uno, dos, tres, cuatro, cinco balazos, de los cuales cayeron en un farol, en la muralla, y uno, creo que dos, se incrustaron en Eulogio. Entonces la madre se acerca, le dice, ¡Hija mía, no llore, no llore! ¡Si no ha muerto! Acaban de avisar del hospital, que está vivo, que solamente tiene una herida, pero que va a salvar con vida. Por eso lloro, dijo ella, porque yo lo quería matar, y no lo maté, y voy a seguir sufriendo por él. A pesar de los balazos, el mismo Eulogio Sánchez se encarga de financiar la defensa legal de la bombal, que postula la tesis de una debilidad del dominio de sí misma. Ella saldrá libre, y con el plan de olvidar su tormento, viaja a Nueva York. En Estados Unidos, María Luisa Bombal continúa su carrera literaria. Escribe artículos, obras de teatro y guiones para cine. Publica las versiones en inglés de La Última Niebla y La Mortajada, traducidas como The House of Mist y The Shrouded Woman. En 1944 conoce a un banquero francés nacionalizado norteamericano. A pesar que el conde Rafael de Sanfel es casi 40 años mayor que ella, ambos, al poco tiempo de su primer encuentro, contraen matrimonio. Ella encontró un descanso, un hombre que verdaderamente la cuidó tal como ella lo deseó en sus libros. Sin embargo, nunca pudo olvidar a Eulogio, lo sentía ella como una presencia viva. Tuvo una hija, una hija que nunca se vino mucho con ella, porque la hija era una gran matemática. Había Dora también, fíjate. Salió Había Dora, no sé por qué. Una gran matemática que no podía comprender a esta mamá que tenía. Bien loca, bien distinta a ella. En 1973, tres años después de enviudar por segunda vez, María Luisa Bombal regresa a Chile. Vuelve heredando una modesta pensión y un alcoholismo que empeoraba con los años. Lamentablemente, si no estaba con su copa de vino blanco, caía en unas depresiones horrorosas, terrores nocturnos, insomnio, convulsiones, tristezas, depresiones, y se convertía en un ser, pero ya de una oscuridad absoluta. Por eso María Luisa me decía, nunca tomes gin, toma vino nomás. Y ese, el gin le hizo mucho mal, la fue, la fue enfermando de, y tenía la, ¿cómo se llama esta enfermedad? La cirrosis. Al principio se roce y no lo pudo dejar, no lo pudo dejar, no pudo, no pudo. Decía que toda su vida no había servido para nada, que sus novelas no habían servido para nada, que Chile la había olvidado, que ella ya no podía ni siquiera vestirse, ni siquiera meterse a la tina sola. La escritora nunca había olvidado su amor de juventud, quien había muerto en un accidente aéreo, con la última de sus amantes. Que ella hasta el último momento de su vida, siempre tuvo ese recuerdo intenso de Eulogio, y lo recordaba, fíjate tú, ya había muerto él, lo recordaba con un gran cariño. Siempre como picada, fíjate, siempre estaba como contenta con lo que le había hecho, y me alegro de haberlo hecho. Entonces después decía, pero por suerte no lo maté, pero me alegro de haberlo hecho. ¿De qué me sirve ser la autora de La Mortajada cuando mi soledad es tan grande? Quisiera estar enamorada, sabiendo que alguien me quiere para siempre. Ahora que me he hecho amiga de Dios, qué bueno que no maté a Eulogio Sánchez. El reconocimiento de la obra de María Luisa Bombal sería más fuerte con los años. La Última Niebla y La Mortajada han sido traducidas a más de 10 idiomas. Con ya más de 60 años, y radicada de nuevo en Viña del Mar, María Luisa se preocupa de mejorar la relación con su ya moribunda madre. Una oportunidad que su propia hija Brigitte, residente en Chicago, nunca podrá realizar. La última vez que yo la vi, por ejemplo, estaba con un traje de color santía, un color rojo muy fuerte, y yo reparé en él porque me llamó la atención y me dijo, este vestido me lo mandó mi hija Brigitte de Estados Unidos, es un recuerdo que tengo de ella, y quiero, dijo, el día que me muera, que me entierren con este vestido. En 1976 se edita en nuestro país la historia de María Griselda, novela corta y suerte de secuela de La Mortajada. Ese mismo año fallece Blanca, su madre. La situación económica de María Luisa empeora, al igual que su enfermedad. Ansía con ganas el Premio Nacional de Literatura, premio que nunca recibirá. Mira, me decía, nunca me van a dar el Premio Nacional de Literatura. Y yo no lo deseo, me decía, para que me afirmen, porque yo sé que soy una escritora. Ella tenía una conciencia muy seria de lo que ella era. Pero me decía, mi cuerpo ya no me responde. Y si yo me ganara el Premio Nacional, solamente me interesaría ganármelo por el dinero, para poder pagarme una enfermera, para poder irme a una clínica, descansar. Yo compraba botella de champán, harta, ya sea. La María Luisa se va a sacar el premio, entonces van a venir a saludarla, harta botella de champán. Ay, andamos a hacer un ojo. Canapé, que si o qué. Y siempre a la hora, almuerzo dos veces, o sea, por seis años, por cuatro años, dos veces, almorzamos con la radio puesta, y no, se nos acaba. Entonces la María Luisa decía, me da tanta rabia, porque así hablaba, me da tanta rabia, y hacía así con la... Pero después se reía, se lo olvidaba, y si no era rencorosa para nada. Yo supe de un poeta, que no lo voy a nombrar, porque murió, pobre, pero él, en la Academia de la Lengua y en la Sociedad de Escritores, un año en que hubo posibilidades, dijo, ¿cómo le van a dar el premio a una asesina? a una borracha, a una mujer que no prestigia Chile, que tiene apenas dos libros, que ha vivido casi toda su vida fuera de Chile. ¿cómo le van a dar el premio a una asesina? ¿Cómo le van a dar el premio? No sé si eso se repite con las mujeres, o es habitual, ¿me entiendes? Estas consagraciones tardías, y es como consagración un premio. cuando estaba ya en el hospital, que estaba en una sala común, se hicieron los arreglos para trasladarla a un pensionado, y entonces ella dijo, ahora es peor, porque me voy a morir sola, y que fue como murió efectivamente, sola. O sea, ella siempre hablaba de la soledad, y hablaba de la muerte, pero tenía a su vez, una gran tranquilidad espiritual, porque ella confiaba mucho en Dios. Una vez más, la amortajada refluyó a la superficie de la vida. En la oscuridad de la cripta, tuvo la impresión de que podía al fin moverse, y hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver derecha y fría, por los caminos, hasta el umbral de su casa. Pero nacidas de su cuerpo, sentía una infinidad de raíces, hundirse y esparcirse en la tierra, como una pujante telaraña, por la que subía temblando, hasta ella, la constante palpitación del universo. Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora, anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. ¿Por qué escribió tan poco? Es un misterio. Nunca lo tendremos que saber. Pero ella tiene una literatura tan condensada, tan densa en su lenguaje, y tan intensa en las maneras de tratar, lo que trata, que uno podría pensar que lo dijo todo, ¿me entiendes? Yo ya no puedo mirar la niebla sin pensar en la última niebla. No puedo pensar en la muerte sin verla amortajada. Porque finalmente María Luisa Dombal tenía una concepción que es muy consecuente con su misma escritura, que es que de alguna manera la felicidad está siempre mediada por el dolor. Entonces, puede que alguien vea eso como una cosa tremendamente negativa, pero yo creo que es parte absoluta de su existencia. O sea, el no poder vivir si no es también con un poco de dolor. María Luisa Dombal muere el 6 de mayo de 1980 de un coma hepático en el Hospital Salvador. José Miguel Ibáñez Langlois se desprende de su seudónimo literario Ignacio Valente y protesta desde el Mercurio. Ha muerto María Luisa Bombal. Ha muerto sin el Premio Nacional de Literatura, igual que Juan Emar. Las dos más grandes cumbres de nuestra narrativa han muerto compartiendo un doloroso destino, el pago de Chile. Podríamos agregar que también María Luisa Bombal muere, peor aún, sin haber compartido la plenitud de su amor hacia Eulogio Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!